Buenas tardes a todos, reciban un caluroso cordial saludo en nombre del Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Santo Tomás. Para los amigos, amigas que nos visitan por primera vez, les recordamos que estamos en el espacio Los Martes Musicales. Este es un espacio que lleva alrededor de unos 10 años promoviendo la cultura de las músicas tradicionales, populares, latinoamericanas, con énfasis en las músicas regionales de Colombia. Los que quieran conocer de la programación de esta actividad, los invito para que visiten la red social Facebook, allí está el grupo Martes Musicales, se afilian allí y les enviamos la información, ¿de acuerdo? Para el día de hoy, entonces, les decía que nos convoca un evento muy importante, le hemos titulado Joyas Musicales en la Historia de los Instrumentos de Plectro en Colombia. Esto es lo que vamos a hacer hoy, hoy es un conversatorio, tipo audición, etc. Hemos invitado a un experto conocedor de esta materia, maestro, coleccionista, docente, músico profesional, una colega, el maestro Ricardo Mendoza, quien vamos a recibir con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos en el día de hoy para esta tienda. ...pasiones que incluso ni conocía de los registros que tenía y era como lo más pertinente, entonces, hay algunas agrupaciones que las voy a nombrar al final, pero digamos pues que no se pudo por cuestión de tiempo hacer la parte de la audición. Entonces, comenzamos. Vamos a comenzar pues obviamente con lo que es la lina antioqueña. Antes de eso, los antecedentes, pues nosotros conocemos. La lina colombiana fue la primera estudiantina que se forma en Colombia, ¿sí? y la lina colombiana del maestro Pedro Morales Pino. Desafortunadamente no se sabe si ellos, si las grabaciones que ellos hicieron en Nueva York con la RCA Víctor desde la primera década del siglo XX, no se sabe si esas grabaciones se perdieron o están en manos de coleccionistas que no las han dado a conocer. Y otro dato también muy importante es que en ese momento el maestro Jorge Rubiano estaba encargado de una grabadora portátil que tenía, que estaba en Colombia aquí y no se supo por qué razón, si estaba esa grabadora aquí en Colombia, no se supo por qué la lina colombiana no tuvo unos registros sonoros de esta grabadora. Hubo muchas agrupaciones que aprovechaban esta grabadora portátil, grabaron aquí en Colombia porque la mayoría de ellos, cuando los recursos económicos lo facilitaban, viajaban expresamente a Nueva York para hacer las grabaciones allí. Entonces, desafortunadamente, pues de la lina colombiana no hay ningún registro sonoros hasta ahora conocido. Entonces, pues no se pudo, digamos, como tratar en ese sentido. Trato desde la lina antioqueña, que son las primeras grabaciones como estudiantinas que se conocen en Colombia. Si vamos a hablar de las primeras grabaciones en música colombiana, sí, estaremos hablando ya de Pelón y Marín, que son unas grabaciones más o menos de 1908. La lina colombiana es a partir de 1910 para acá que se conocen estas grabaciones. Entonces, la lina antioqueña tuvo básicamente dos etapas. La primera fue un trío que fue formada y fue fundada por un músico Pacífico Carvalho en 1899. La segunda lina ya se estendió a un cuarteto formado por Fernando Córdoba en la primera bandola, Nicolás Torres en la segunda bandola, Nicolás Soto en el triple y Eusebio Ochoa en la guitarra en 1903. Eusebio Ochoa fue el papá, o que es el papá, del maestro Héctor Ochoa. Vamos entonces a ir escuchando la primera grabación, que sería de la lina antioqueña. Es una grabación de 1910. Morales Pino. Esta grabación, pues escogí esta grabación porque es un poquito más reciente y el sonido está de mucho mejor calidad. Gracias. 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 Como anécdota también que encontré es que les disgustó un poco a los integrantes de la Liga Antioqueña y ellos siempre negaron la colaboración y la ayuda que hizo el maestro Emilio Murillo. Bueno, seguimos con un mandolista muy importante en la primera década del siglo XX que fue Jorge Rubiano. Jorge Rubiano, entre las agrupaciones más importantes que conformó, estuvo el Quinteto Rubiano, el Cuarteto Bogotano y el Cuarteto Nacional. Una de las agrupaciones que hace grabaciones también allí en Nueva York es que la ARPA Nacional, que dirigía el maestro Jerónimo Velasco y el cual él integró en 1914, en lo que hablábamos ahorita de la Liga Antioqueña, él estaba encargado de la coordinación de la grabadora portátil de la RCA Víctor aquí en Colombia. Y luego, posteriormente, se establece en Puerto Rico donde más adelante, aquí abajito dice, ayuda a crear allí en Puerto Rico la familia del cuadro puertorriqueño, a crear la familia de lo que es el soprano, contrato, tenor y bajo. Bueno, él pensó en hacer estos métodos para cada uno de estos instrumentos, pero pues obviamente ya la vida no le alcanzó y él fallece en 1964. Entonces vamos a escuchar una grabación del Quinteto Rubiano. El Pasino Gerario de Carlos Escabier. ¡Gracias! ¡Gracias!